hola chicos como están bienvenidos otra vez en el vídeo de hoy les voy a mostrar cuatro recetas distintas de snacks dulces que van a poder preparar con anticipación y tener en su refri cada vez que se les antoje algo dulcecito pero no quieren comer mal o están tratando de ahorrar calorías estas recetas de aquí son buenísimas y además de eso son deliciosas se los aseguro para la primera receta les voy a enseñar cómo hacer estos dulces que acá les dicen o acá los puedes conseguir con el nombre de risis es uno de mis dulces preferidos pero normalmente viene con un montón de calorías es bastante sencillo de preparar lo único que vamos a necesitar es derretir chocolate acá tengo chocolate amargo chocolate oscuro que voy a llevar al microondas por un minuto para poder derretirlo estoy utilizando aproximadamente media taza de chocolate luego voy a utilizar estos moldecitos de papel que venden para cupcakes son los más chiquitos que puedas encontrar y lo que voy a hacer es agregar media cucharita de chocolate derretido solamente media cucharadita al inicio como que le puse como una cucharadita entera chicas y fue demasiado grueso así que media cucharadita está bien y luego lo voy a llevar a la refri para que se ponga durito simplemente por unos 5 10 minutos y una vez que ya el chocolate está duro podemos empezar a rellenarlo para el relleno estoy utilizando esta mantequilla de maní que compré en trader joe's que tiene flax seeds que son linaza si no me equivoco y también tiene semillas de chía y simplemente voy a agregar media cucharadita a una cucharadita encima del chocolate que ya está duro y luego lo vamos a cubrir con media cucharadita más de chocolate derretido así de simple esto es delicioso chicas lo voy a llevar a la refri para que se ponga durito por unos de repente 10 minutos más y luego ya están listos los pueden guardar en la refri para que obviamente el chocolate no se les vaya a derretir y a mí me encanta comer estos antes de irme al gimnasio me como uno a veces me como dos dependiendo de cómo me siento pero son deliciosos y además de eso puedes tenerlos listos para cada vez que se te antoje algo dulce ahora si no te gusta el chocolate o no te gusta la mantequilla de maní obviamente puedes reemplazarlo con otro tipo de relleno la receta número 2 es especialmente para las personas que les gusta el helado la nieve como yo el helado nosotros le hicimos helado en perú es mi postre preferido de todos los tiempos y lo único que vamos a necesitar para esto es un plátano voy a cortar este plátano en trocitos y lo voy a llevar al freezer para que se congele ustedes pueden preparar eso con anticipación o si es que de repente tienen un plátano que ya lo ven que está a punto de morir simplemente corten en pedacitos y pónganlo en la congeladora y cada vez que se les antoje algo frío o un helado pueden preparar esta receta lo único que voy a hacer una vez que ya está congelado es ponerlo en la licuadora voy a agregar un cuarto de taza de leche de almendras ustedes pueden utilizar leche sin grasa o la leche que ustedes más les guste estoy agregando también una cucharada de mantequilla de maní y estoy agregando una cucharadita de cocoa en polvo esto es opcional si quieren hacerlo con sabor a chocolate si lo quieren hacer con sabor a vainilla simplemente le pueden agregar un poquito de extracto de vainilla vamos a licuar esto y como los plátanos no estaban tan congelados la consistencia estaba así como un poquito más líquida así que lo voy a llevar a la refri yo no quise esperar tanto tiempo para que el plátano se congele pero si ya está congelado la consistencia va a ser aún más espesa pero si no no se hagan problema hagan como yo llévenlo a la refri por aproximadamente media hora y luego lo pueden disfrutar como si fuera un helado como ustedes saben que a mí me gusta el chocolate le agregué unas chispitas de chocolate encima les puse cuatro o cinco así que esa es una manera excelente de poder controlar cuánto chocolate le agregas al helado y ya está es delicioso créanme que eso es una de las postres más ricos que he comido en toda mi vida y ahora vamos a la tercera receta yo solía preparar esto hace muchísimos años atrás no sé por qué dejé de hacerlo y es bastante fácil en un bol voy a poner media taza de avena avena sin preparar sin cocinar así simplemente cruda y vamos a agregar un poquito de coco esto es opcional estoy agregando un cuarto de taza de coco rallado ustedes pueden simplemente no ponerlo si no les gusta el coco también voy a agregar un poquito de almendras no tenía almendras enteras así que utilicé esas almendras que tenía yo ya en polvo agregue un cuarto de taza y también voy a agregar un poquito de chocolate chocolate oscuro y voy a cortarlo en trocitos porque esos como que estaban un poquito grandes de que los voy a cortar así en pedacitos y voy a mezclar todos los ingredientes secos una vez que tenemos todos los ingredientes secos mezclados voy a agregar un poquito de miel aproximadamente un cuarto de taza diría yo en realidad este de aquí no lo medí pero ustedes saben pueden hacerlo al ojo un cuarto de taza o de repente un poquito menos y luego también voy a agregar un poquito de mantequilla de maní está aquí que ustedes saben que es mi preferida y estoy agregando aproximadamente una cucharada y voy a empezar a mezclar todo les recomiendo mojarse la mano chicas antes de mezclarlo para que no se les peguen las manos y sea así un desastre como lo estoy haciendo aquí pero no hay problema simplemente estoy mezclando todo bien si creen que le falta un poquito más de líquido pueden agregarle un poquito más de mantequilla de maní o si de repente está muy líquido pueden agregar un poquito más de avena luego voy a empezar a hacer bolitas presionando las bolitas de esta manera y eso lo pueden guardar en la refri tenerlos por aproximadamente una semana y a mí me gusta comer esto antes o a veces después de que voy al gimnasio y como ven ustedes pueden jugar con su imaginación y agregar de repente nueces o las cosas que ustedes más les guste para la cuarta receta esta de acá también es deliciosa y es helada lo que van a hacer es agarrar un potecito de yogur ustedes pueden utilizar el yogur que ustedes más les guste yo estoy utilizando este griego que no tiene nada de grasa y no tiene nada de sabores simplemente no si tiene sabor es de vainilla perdón lo compré de vainilla ustedes pueden comprar el sabor que ustedes gusten que estoy agregando un poquito de miel de maple ustedes pueden usar la miel que ustedes gustan y voy a mezclarlo simplemente para hacer un poquito más dulce ya eso depende de cada uno pueden agregar un poquito de vainilla si gustan ahora voy a empezar a cortar las cositas que van a ir dentro de este postre así que estoy cortando chocolate en trocitos estoy también cortando fresas en trocitos chiquititos y también tengo estos blueberries que los voy a cortar chiquititos y lo que voy a hacer es agarrar un molde plano pueden incluso utilizar un plato y vamos a esparcir este yogur así que una vez que lo esparcen bien vamos a agregar las frutas encima estoy empezando con las fresas luego los blueberries y voy a terminar también con el chocolate encima y para que eso se endurezca lo único que voy a hacer es llevarlo al congelador lo voy a dejar ahí por aproximadamente una hora y después de una hora lo voy a retirar y lo voy a empezar a romper en trocitos y ya está eso es todo miren lo bonito que se ve es increíble que eso no sea tan malo para ti en realidad no tiene tanta grasa como otros postres parece como si fuera chocolate con frutas y no es chocolate chicas es yogur espero que les haya gustado este vídeo si les gusta o quieren ver más de estos vídeos con snacks o recetas saludables déjenlo en los comentarios en la parte de abajo cuénteme cuál de todos fue su preferido y si van a preparar alguno de ellos si son nuevos en el canal no olviden de suscribirse en la parte de abajo espero que tengan un excelente día los quiero mucho 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 y espero verlos en el próximo vídeo ¡Chao!